La gente siempre va a criticarlo todo, bueno o malo así será siempre y ni modo No doy gusto cada quien tiene sus metas, hay personas que jamás están contentas Agradecidos con aquellos que me estiman, que estuvieron cuando me llegó la ruina De tantos caminos que van transitados ya no siento las espinas Tus planes te aconsejo que no los digas, detrás de cada logro viene la envidia Las envidias acarrean atrocidades y salen a reducir las falsedades Falsedades las que me hicieron matrero, juntando a los amigos que son sinceros En un mundo que está lleno de traidores y los desnuda el dinero He notado cuando algunos solo opinan, lo que empezó mal seguro mal termina Del pastel se catalogan las cerezas, si es familia inevitable la tristeza Mi orgullo es haber nacido en la pobreza, mi humildad y sencillez es mi firmeza Empecé a notar que cosechaba frutos cuando arranqué la maleza Es muy gacho cuando te sacan la vuelta, me aguantaba pero si me daba cuenta Más cuando pretenden mirarte hacia abajo, se me asustan cuando ven que no me rajo El mundo da vueltas y te da sorpresas, da la mano sin esperar recompensas Cada quien tendrá pago de sus acciones, tomen eso mucho en cuenta Abusados cuando se trate de rangos, al barbero siempre lo trae de su lado Será fiel mientras obtenga sus ganancias, de esa gente mejor tomo mi distancia Donde están cuando se vienen los problemas, te descuidas y ellos mismos te tateman Más valer al que realmente está contigo verás que valdrá la pena